Buenos días de nuevo. La convocatoria de esta rueda de prensa es para comunicar algo que particularmente, personalmente y como club, estamos muy contentos y muy alegres por anunciar la continuidad de Víctor Sánchez de Lamo y su cuerpo técnico, que también merece un reconocimiento importante por nuestra parte, al frente de nuestro proyecto deportivo del primer equipo para el próximo año. Para nosotros es algo que no es nuevo, ya lo habíamos anunciado, que teníamos todo el interés del mundo en continuar con esta relación. Pensamos, y de hecho lo que hoy venimos a confirmar delante de todos también lo confirma, que él también está ilusionadísimo, yo creo que como el primer día o más, con nuestro proyecto y en seguir desarrollando un proyecto profesional que creo que es muy bien valorado por todos, desde luego por nosotros tremendamente bien valorado y con una nota altísima, donde a la vista está, desde muchos puntos de vista, el rendimiento que estamos teniendo, desde la incorporación de Víctor Sánchez de Lamo y su equipo, repito, a nuestro club, en esta vuelta, digamos, en su faceta como entrenador. El contrato, en esta misma sala de prensa, hace un tiempo hablábamos, estábamos en conversaciones, pues de un vínculo de largo plazo que sigue estando ahí, a pesar de que, digamos, desde el punto de vista formal lo hemos firmado por un año, pero con la misma ilusión, no fue un tema, es decir, yo a veces cuando digo que hay que hablar de las cosas cuando se terminan, pues parece que es que no quiero contestar y simplemente, pues, creo que las cosas, cuando mejor se explican es cuando se han confirmado y cuando se firman, pero que en absoluto significa, pues, que haya en ese sentido ni un milímetro de pérdida de confianza, todo lo contrario. Realmente nosotros, pues, entendimos que a la hora de redactarlo, en un momento determinado, en las negociaciones, pues, entendíamos que también la propia situación del deportivo, en este caso, no era, me refiero a la situación económica, que nos condiciona muchas veces a la hora de hacer planificaciones económicas a largo plazo, pues, quizá la mejor manera de resolverlo no era ir haciéndolo año a año, de buena, digamos, por ambas partes en ese sentido, incluso no con Víctor personalmente, sino incluso con su ahogado, y fue un tema que, además, tampoco tenía, tampoco le dimos mayor importancia, ¿no? Realmente lo que nos ilusiona, pues, es el proyecto deportivo, es la manera de trabajar, son los resultados, evidentemente, que el fútbol profesional es importante, es el enganche con la ficción, y es un poco, pues, lo que es una evidencia, es una realidad percibida, ¿no? Yo creo que estamos ahí, incluso, pues, tenemos la suerte, además, de renovar al que la propia Liga, pues, ha considerado mejor entrenador, y que, como él bien dice y humildemente, pues, también, pues, comparte con su equipo técnico, repito, que, bueno, pues, lógicamente, pues, también se queda Nacho, se queda Carlos y David, lógicamente, con nosotros, pero que también, pues, tiene una parte muy importante del mérito, ¿no?, pues, de todo lo que se está consiguiendo. Yo creo que poco más puedo decir, repito, pues, es un momento de alegría y de satisfacción, porque, bueno, pues, acertadamente, ayer un amigo mío me decía que, que, de alguna manera, el entrenador es patronal, ¿no?, para nosotros es un miembro, pues, del equipo de dirección, y el tener una sintonía muy alta y, bueno, pues, muy buena química, muy buena relación, una relación continua, pues, de comentar, pues, prácticamente todas las cosas, pues, yo creo que esa es una de las claves del éxito, ¿no? Entonces, yo creo que esa manera de relacionarnos, por lo menos esa es mi sensación y la del Consejo de Administración, pues, también unido a ese trabajo, a esa ilusión, a esa preparación de los partidos, etc., pues, pues, todo eso son los ingredientes que, al final, dan lo que para nosotros, a día de hoy, es una campaña de éxito, que esperemos que siga por donde está, que se confirme, pero que, una vez más, hay que poner en valor en relación, pues, a esa situación que tenemos, que no es ni, que es la que tenemos, que no pretendemos hacer una queja, una queja de ello, pero, bueno, que sí que es cierto que no nos podemos olvidar dónde estamos en cuanto a capacidad económica, recursos, etc., y dónde estamos, también, en la clasificación. Pues, todo ese diferencial es el resultado, pues, de ese trabajo y de esa manera de llevar las cosas. Y, por mi parte, pues, nada más. Repito que, con la misma ilusión que hace, ya no sé cuánto tiempo ha pasado, pero, bueno, aquella primera vez que nos vimos aquí para hablar de este proyecto, pues, renovamos esta nueva etapa, que, además, pues, desde luego, si todo va bien y va a ir bien, estoy seguro que, además, pues, se renovará más veces, como ha pasado también, pues, con otros entrenadores, aquí también, en el Deportivo, entrenadores importantes y en otros sitios. Muchas gracias. Y, luego, ya en las preguntas, pues, comentamos lo que... Bueno, buenos días. Nada, la verdad es que, en medio de la competición como estábamos, con la cabeza puesta en la preparación del partido contra el Rayo, pues, es un poco... nos deja descolocados encontrarnos a mitad de semana en... Estamos acostumbrados a estar aquí, nada más que pensando en el trabajo, para dar esta gran noticia. Bueno, pues, encantado. Muchísimas gracias a Tino, muchísimas gracias a Fernando Vidal y a todo el Consejo por depositar su confianza en nosotros de cara a la próxima temporada. Por supuesto, compartir ese esfuerzo que hacemos día a día todo nuestro equipo de trabajo y el agradecimiento a los jugadores, porque entre todos unido más la afición, sabéis que no me cansaré de repetirlo. Esas piezas, club, equipo, con el staff técnico más afición, es lo que nos hace más fuertes unidos para seguir trabajando y estamos encantados de poder seguir desarrollando eso la temporada que viene. Bueno, como comenta el Presi, ya sabéis que yo, por la costumbre que tengo y ya me conocéis, no damos información de las cosas hasta que no están hechas. Además, el privilegio de dar la primicia, por supuesto, que la tiene siempre el club, como os he comentado en otro tipo de noticias con respecto a incorporaciones de jugadores, siempre ha sido igual. En el caso nuestro, aun conociendo la información, que no iba a haber absolutamente ningún problema para que se firmase, como así ha sido, no la queríamos compartir hasta que tuviera el club el derecho de dar la noticia, como así ha sido. Entonces, nada, simplemente ese agradecimiento, que nuestra relación con el Deportivo La Coruña va mucho más allá de lo que se escriba en un papel, no que no tenga ningún tipo de valor, pero tiene mucha más importancia esa sensación que tenemos de querer compartir juntos muchos años y es lo único que tenemos en la cabeza este cuerpo técnico que es nuestra motivación. Poder pasar aquí muchísimo tiempo ayudando al Deportivo a crecer es lo único que nos motiva e ilusiona, a pesar de que el Presi muchas veces ha manifestado públicamente su miedo, entre comillas, de que venga algún equipo importante y nos podamos ir para nada. Eso a nosotros ni se nos pasa por la cabeza, lo único que se nos pasa por la cabeza es trabajar en el Deportivo cuanto más tiempo mejor, con ese único objetivo de poner nuestro granito arena para ayudar a crecer al club. Igual que hace referencia al premio ese, como ya se lo dije él personalmente cuando me escribió un mensaje, no nos consideramos merecedores de ningún tipo de premio como cuerpo técnico, para nada. Ya sabéis que no nos cansamos de decirlo, que nuestro trabajo es un trabajo de equipo y el rendimiento es el fruto de la unión de todos los elementos que participan en ello y no queremos absolutamente ningún protagonismo que no nos corresponde en un mundo del fútbol donde los protagonistas son los jugadores, absolutamente los únicos. Lo hemos dicho desde el principio y lo seguiremos manteniendo y nos lo aplicamos a nosotros mismos. Agradecimiento y el cariño que tienen esas palabras, pero que para nada nos desvían de nuestra atención, que es esa. Yo desearía estar ahora mismo ya entrenando con los jugadores, que es donde tenemos que estar y nada más. Gracias por todo. Hola Víctor, Adrián Cantal, Cadenaser. Al final, ¿por qué se optó? ¿Cuál es tu versión? ¿Por qué se optó por un contrato más corto? Todo el que había anunciado el presidente, ¿fue idea tuya? ¿Crees que el fútbol es una cuestión de año tras año, de objetivos? Lo ha comentado un poco Tino y lo podrán comentar también tanto Tino como Fernando. Primero, yo no he estado presente en ningún tipo de conversaciones, que es un tema que ha llevado directamente mi asesor y que no había nada cerrado. Yo creo que cuando comentó Tino el espíritu de esa comunicación es que todos queremos estar pues cuanto más tiempo mejor. Y yo también lo he manifestado públicamente, que ojalá nuestro trabajo pues se haga merecedor de poder estar aquí en un proyecto a medio y largo plazo, porque es que es lo único que tenemos en la cabeza. Al final, pues por generar un contrato de más tiempo, por lo que a mí me ha explicado mi asesor, que lo hemos compartido además con el Consejo Deportivo implicaba hacer un contrato mucho más complejo y de mutuo acuerdo además. Yo creo que se lo dije yo a mi asesor habla con Tino, habla con Fernando, porque vamos a hacer un contrato complicado si aquí es mucho más importante la voluntad que tenemos las partes de trabajar juntos y eso va mucho más allá de que se ponga en un papel, que es lo que comentaba antes. Con lo cual, hacer un contrato sencillo de un año, hemos entendido por todas las partes que es la manera más sencilla de hacerlo. Víctor, Oscar Martínez, Radio Marca, ¿te han hablado algo ya del proyecto del año que viene, de hacer esfuerzos por mantener a futbolistas como Lucas? Estamos trabajando en esta temporada, estamos a la mitad y evidentemente hay un trabajo de dirección deportiva que está en camino y alguna vez lo he comentado aquí en las ruedas de prensa, que tenemos conversaciones y trabajamos de cara a la ventana del mercado que tenemos ahora abierta y por supuesto también de cara al futuro, pero son áreas que corresponden a la comunicación de la dirección deportiva y bueno, podéis aprovechar a lo mejor con Fernando que está hoy aquí si hay algo que anticipar al respecto, pero nosotros a la competición, que tenemos el partido del rayo y eso es lo que tenemos en la cabeza. Sí, Juan Cudeiro del País. Aludía antes, Tino, quizás la pregunta sea para Tino o para Fernando. Aludía antes, presidente, a renovaciones anteriores de otros entrenadores que también fueron año a año, ¿no? En aquellos casos siempre, por ejemplo, en el caso de Javier Irureta siempre aludía a cumplir los deberes para poder renovar, ¿no? Víctor estaba allí. ¿Aquí se valoró la posibilidad de que se cumplieran los deberes? No, o sea, aquí, yo esto tuve muy claro y creo que es algo que lo venimos comentando desde hace tiempo y quizás de ahí también vino esa insistencia y creo que recordar que fue en la presentación de Plitigosa donde se comentó algo que en ese momento se estaba hablando, que efectivamente no se había cerrado. Yo vuelvo a insistir en la satisfacción y en la nota muy alta que le damos a toda la dirección, en este caso de Víctor y del cuerpo técnico con respecto al primer equipo. Yo creo que cuando algo funciona y funciona bien, pues lo lógico es seguir apostando por ello. Hay sintonía, no lo he ocultado nunca y eso sí que es un dato que lo he dicho siempre. Cuando dos quieren que algo suceda, sucede. Cuando dos partes quieren que algo suceda, sucede. En este caso el deportivo quería que este cuerpo técnico siguiese al frente y este cuerpo técnico quería seguir en el deportivo y estaba ilusionadísimo. Y luego por lo demás fue acabar reescribiendo además un contrato que de alguna manera vuelve a ser un contrato sencillo como fue la otra vez, que es de un folio y medio. O sea, que entre que pones el nombre y quién eres, etcétera, pues prácticamente es un contrato ciertamente sencillo del que las dos partes estamos contentísimas y ojalá se repita mucho tiempo. Yo, si por mí fuese, no tendría más entrenadores ya en piestancia en el deportivo. Yo creo que con eso se dice todo. Ojalá que las cosas vayan fenomenal porque eso querrá decir que este club crece y crece en todos los aspectos que es a lo que aspiramos. Crecer deportivamente, crecer socialmente y crecer económicamente. Primero tapando una deuda y más adelante, seguro, pues también creciendo y abordando retos de mayor envergadura. Tino, Javito Radio Galega. ¿Era tan complejo hacer un contrato más amplio? ¿Por qué? ¿Por pequeñas cláusulas? ¿Por esos pequeños detalles que se falan siempre en los contratos? En realidad, no es que sea complejo, pero sí que es cierto que tienes que comprometer. Eso ten un plano económico. Os compromisos también teñen un componente económico. E ese componente económico, noso que tenemos que hacer es medir muy bien calé o noso, vamos a decir, business plan dos próximos dos bindeiros tres anos. Nos temos proyectado cales van a ser os ingresos en diferentes escenarios, más optimista, medio, más pesimista, digamos, o plantexamento da débeda que se incrementa o pagamento nos próximos dos bindeiros anos también. Alguns cartos que temos que deixar para incorporar e comprar novos jogadores. Posiblemente non poderemos facer grandes fichaxes, pero igual que este ano fizemos un investimento, yo creo que foi un investimento que saíu muy ben, e do que estamos moi satisfeitos tamén, pues tamén aspiramos a seguir facendo investimentos en ese contexto, vamos a decir, máis asustado. É certo tamén que temos que proxectar subidas salariais que xa temos pactadas con xogadores da plantilla actual. É certo tamén que posiblemente se poden plantexar melloras, en algún caso, tamén para reter e seguir facendo un equipo competitivo. Con todo ese escenario económico, iso tamén nos limita en canto a que compromisos podemos facer, e que temporalmente poida ser o mesmo. Entón, ao final, pode ser unha relación que é máis complexa de definir, cando en realidade, pues, alguén, e penso que con moi bon criterio, en ese caso, pues, o propio asesor, o propio abogado, que máis é unha persona, pues, que é realmente, pues, brillante, que é unha persona moi orientada a resultados, oi, pues, podemos facer do outro xecto, podemos facer dun ano que todos seguimos pensando no mesmo, é unha maneira máis sinxela de seguir. E así se fixo, que non foi un tema que fixe sin ningún problema. Realmente, se non chego a dicir eu aquí aquelo, pues, oxe, non estaríamos falando de nada desto. Por eso, moitas veces, cando digo, é que non podo dicir máis, porque é mellor chegar o remate das cosas e dicir, pois, isto que pode pasar, pues, nese caso, ou en calquera outro caso. É certo que aquí, insisto, aí nos temos, penso que a un nivel de detalle moi alto, unha programación económica da próxima temporada, da seguinte, da seguinte, e, bueno, pues, nos temos que manexar aí, porque, ademais, queremos mellorar, queremos incorporar un xogador máis, posiblemente un cada ano, vamos a ver que posibilidades nos ofrece o mercado, e, ademais, queremos consolidar o que entendemos que son pezas graves para seguir crecendo, porque nos, repito, o objetivo deportivo, pues, é manterse, pero tamén é mellorar, non? Nos, como alguna vez, escoitei o entrenador, o adestrador, hai 17 postos que se salvan, vamos a intentar salvarnos, pero, ademais, arriba, é posible. Claro que o objetivo é salvarse, pero se pode ser que non se xa no posto da Zasete, que se xa, pois, pois, máis arriba, e ese objetivo temos tamén para as vindeiras temporadas. Mario Durán, Radio Voz, dependiendo dos clubes, Tino, pois, en unos, el entrenador tiene máis participación en lo que é a planificación de los equipos e demás, que parte vai tener agora, Víctor, de cara ao próximo ano, a hora de planificar a plantilla? A mesma que tenemos. Nosotros creemos en os equipos desde... e en a potencia de trabajar en equipo. Eu creo que, de alguna maneira, já lo estamos demostrando, desde o próprio trabajo do Consejo de Administración, con os papeles relevantes, e tal, e trabajamos como equipo. Sempre pensamos que se chega máis lejos, que é moito máis enriquecedor, que se ven moitos máis puntos de vista, etc. E de ahí, ao resto de actividades. Esa teña que ser a filosofía. Entón, aquí, pois, todos os movimentos os trabajamos entre todos, os valoramos, e, bueno, como pasan os equipos. Unhas veces, ves unha cosa con máis claridade e outra con menos. Eu sempre, en meus propios equipos de trabajo, seja Consejo de Administración aquí ou en outra actividade fora do Deportivo, sempre entro nas reuniones dicendo que estou disposto a cambiar de opinión. Quer dizer, que creo nos equipos, que creo na potencia de tener gente boa a tú ao rededor, e se pode ser mellor que tú, pois moitísimo mellor. Entón, esa é a maneira de trabajar. E con esa maneira creo que estamos obtenendo estes resultados e con esa maneira pensamos seguir trabajando. Entón, evidentemente, luego tens unha misión principal dentro do club, en este caso, o de Víctor, é o primeiro entrenador, pero é a misión principal. Igual que a mi misión principal, parece ser o presidente, Fernando, consellero do área deportiva, etcétera, etcétera. Pero vamos a trabajar da mesma maneira, que eu creo que, ademais, está funcionando ben. Oye, que hai veces que hai cosas que tal, ben, como pasa en todos os sitios. Para Víctor, Sousa Fernández, de La Voz de Galicia, habla el presidente de la necesidad de reforzar la plantilla año a año. Tambén dentro del cuerpo técnico, esta idea de reforzo del cuerpo técnico ha estado sobre la mesa durante as negociaciones, la ampliación de ese cuerpo técnico. No. Nosotros estamos encantados porque, bueno, con la incorporación de Carlos cubríamos una parte que, además, bueno, incluso, yo conozco a Richard Barral desde hace ya mucho tiempo porque, casualmente, pues, tanto él como mi mujer iban a clases de inglés juntos aquí en La Coruña cuando estaba yo viviendo una vez retirado. Entonces, el tema del área de scouting, de imágenes, es un tema que antes de venir nosotros aquí a trabajar al Deportivo La Coruña en conversaciones que yo tengo con Richard porque tengo, como os digo, una buena relación con él, habíamos hablado de, me había consultado alguna vez porque estaba pensando él en, me imagino, pues, que en coordinación con el consejero de Portillo, con Fernando Vidal, en crecer en ese sentido y hemos tenido conversaciones de ese tipo. Con lo cual, pues, bueno, con la llegada de Carlos a lo que voy para contextualizar eso, damos por completo esa pata que intentábamos que era necesario reforzar para completar pues el equipo de trabajo que somos juntos los cuatro, David, Nacho y Carlos, más los magníficos profesionales que ya asisten dentro del club y los cuales, igual que ha comentado el Presi, trabajamos en equipo. Es algo que voy a repetir porque ya lo hemos dicho. Somos un equipo de trabajo que trabajamos en equipo y no solo nos tenemos a los cuatro del staff nuestro, sino que ahí está José Ángel Franganillo que aparte de un magnífico profesional es amigo también porque tener la suerte de trabajar con un preparador físico que le has tenido jugador y tener continuidad aparte de todos sus conocimientos también de análisis que tiene, pues es fantástico poder contar con su apoyo y a la vez Manu Sotelo que es un fantástico profesional, entrenador de porteros, pues estamos integrados y a eso le sumamos a los oficios, a los jefes de los servicios médicos y aquí en AVEGONDON ya nos veis, estamos todos los días compartiendo todo el trabajo juntos. Pepe Torrente de la cadena COPE para el presidente. ¿Dentro del contrato hay alguna posibilidad ya de renovación automática otro año más ya incluso con cantidad de espactas o al año que viene habría que empezar de cero la negociación? No hay nada estipulado. No hay nada estipulado. De cero nunca se empieza. En este contrato repito que es un contrato que también destaca por su sencillez, cosa que es de agradecer. Hay cosas que acabas escribiendo 14 folios para hacer un contrato. Tengo una pregunta para Tino. En cuanto o tema de saídas ¿Puede confirmar a marcha de Cardoso a Madeira, a Portugal? Yo ahora ya después de la de los tres años un año hasta que no esté hecho todo ahora me pongo el paraguas otra vez. Estamos ahí. Es una operación que se está valorando pero bueno se conocerá cuando se tenga que conocer. Y en canto se hace que hasta que en un remate no vaya a comentar nada pero ¿hay alguna novidad de encanto a Jaris Meduñani? Pues lo mismo. La misma respuesta. Cuando si hay algo que comentar pues se comentarán. Es cuestión de días. Esto ya no le queda nada. El lunes se termina. Sí, pero ¿hay alguna posibilidad o está un poco tema enquistado? Posibilidades hay siempre. Siempre. Yo vuelvo a decir que el club como una propuesta oficial por escrito creo que lo comenté el otro día en un acto en Santiago pues no tiene pero es que el club no está vendiendo un jugador. En ese caso si él estuviese buscando una salida pues vendría con un planteamiento de salida. es un caso distinto a si estás tratando de vender vamos a decir porque en ese caso sí que sería digamos una negociación con el club. Tampoco hace falta quiero decir con eso que tampoco si hay algún caso pues se hablará cuando se plantee. Para ti en cuanto al asunto de la portería Fabrizio sigue teniendo oferta de renovación encima de la mesa y cómo está la renovación de Deluxe. Pues vuelvo a decir lo mismo que dije interés en Germán al 100% y bueno pues ojalá un día podamos venir a anunciar pues también su continuidad y más claro no puedo ser digo que ojalá un día podamos anunciar esa continuidad y el tema de Fabrizio pues tiene la misma oferta que tenía de alguna manera creo que también quedó claro cuando lo expresé diciendo que en este momento pues de alguna manera nos sentimos libres pues nosotros fichar a un portero o el jugador pues comprometerse con otro club pero mientras todo eso no sucede pues también es verdad que los caminos se pueden encontrar en cualquier momento nuestra oferta sigue ahí. No sé de quién es este teléfono pero está sonando para que lo sepáis. Se os sentó en Fraga Televisión de Galicia falamos de saídas probablemente a xente o que más le preocupe seixan as entradas ¿Vai a haber alguna entrada aquí a Oluns? Pues evidentemente a respuesta é a mesma es decir se temos alguna entrada pues o comunicaremos pero bueno digamos que como reflexión xeral penso que podríamos decir en primer lugar que temos un gran equipo penso que temos una gran plantilla que o está demostrando e que incluso todavía en alguns casos alguns jogadores por circunstancias x y u z pero todavía penso que poden dar dar máis penso que tenemos unha gran plantilla con un gran corpo técnico e que bueno estamos pues en disposición perfectísima para acalar o objetivo da temporada penso que tamén hai unha reflexión de tipo económico de algún xeito o mercado de inverno que estamos a falar de tres meses porque en realidad o deportivo a todos quedan tres meses e medio estamos a falar de ser a cada xo objetivo pues alguna xornada antes que espero que non se xean a última como ano pasado estamos a falar de que poden ser doce semanas o que temos por delante realmente é un mercado que incluso se pode considerar caro se solamente incorporas a un xogador para esta temporada cousa distinta é se o mercado nos puxese unha oportunidade adiante que podería ser o caso donde se estivesemos a falar dunha incorporación para a próxima temporada donde se incorporaría ahora pero se estaríamos falando de algún xeito da primeira fichase do ano que ven se un caso interesante pues nese caso pero penso que limitándonos exclusivamente ao que rematar esta temporada pois tamén temos que pensar outra vez en algo ao que fixen alusión antes que son os cartos que o deportivo necesita aforrar unha oportunidade tamén pues digamos para agardar para facer outra operación o ano que ven porque insisto en ese caso o primeiro argumento estamos moi contentos coa plantel que temos coa plantilla que temos coos xogadores que temos o rendimento está aí e penso incluso pues repito que en algún caso todavía se vai a ver a mellor dimensión deses xogadores nos partidos que quedan recogendo o guante de lo que acaba de dizer o presidente esta seria para Fernando Vidal como responsable del área deportiva no sei se en el área deportiva este tipo de futbolistas de cara a la próxima temporada con opción incluso a incorporarse antes del lunes del cierre de mercado me perdonáis a mi se non tenéis ninguna pregunta máis porque para poder ir al entrenamiento e os dejo ya con el persico Fernando unha precisamente sobre o equipo como lo has visto en el regreso e o partido del lunes porque já que non vai venir o jogador en que regreso en el regreso aos entrenamientos hoxe despues dos días como está o equipo como está Fede Cartabe como ves tú o partido del lunes si é que todavía non he podido llegar al entrenamiento non he empezado entón los he visto a todos moi guapos moi ben vestidos perfectos ben despiertos esta mañana ben desayunados ademais hemos tenido aquí unha charla de bueno moi interesante sobre sobre comportamiento e conducta de la liga de fútbol profesional e aí estaban están todos super atentos e vamos unha clase ejemplar non te podes dir máis porque se vou para allá te lo digo despues un partido como é que queda un partido de evidentemente como vamos dicendo de nosa liga total rival directo e vai ser un partido dificilísimo porque el Rayo é un equipo todo o mundo lo conoce un equipo que tiene unha característica igual que nosotros le da igual donde juegue dentro ou fora busca a victoria esos equipos son moi competitivos prepararnos bien esta semana que tenemos bastante tempo para hacerlo vale muchas gracias que recogiendo un poco lo que decía el presidente de que alguna incorporación en este mercado de invierno siempre iría ya pensando en la próxima temporada si la dirección deportiva si la dirección deportiva la secretaría técnica pues ya está mirando esas opciones y si ves opciones reales de que antes del lunes pueda venir un futbolista de esas características de que no solo sea para seis meses sino ya mirando para las próximas años nosotros desde la dirección deportiva es el trabajo el trabajo de captación de detección de jugadores que pues interesantes para el deportivo por cada puesto los hemos hecho desde el momento que cerramos el mercado de verano es decir ya en ese momento empezamos a trabajar en la temporada que viene como la verdad los resultados también nos han acompañado y hay cierta tranquilidad en el tema deportivo pues nos permite también un poco pensar ya también en la temporada que viene sin descuidar un poco de hacer los deberes de esta temporada que es la permanencia con falta de una serie de puntos que por supuesto hay que conseguir y vamos a conseguir y desde ese punto de vista pues sí miramos muchísimos jugadores muchísimas opciones pero son opciones complicadas y por lo tanto si surgiera alguna de ese tipo como ha dicho el presidente hace un momento de que sea un jugador ya de un medio o largo plazo pues se intentaría en esta ventana que tenemos ahora mismo pero sin la urgencia que tenemos en estos momentos de cubrir ningún puesto pero bueno en este aspecto es la dinámica un poco de todos los clubes Alberto Gómez Barros quería hacer una pregunta al presidente y luego otra a Fernando Vial en primer lugar Tino que me confirme es un dato Lucas Pérez en un posible traspaso 25% para Hacienda está en ese convenio de acreedores con los traspasos del deportivo ¿me puedes confirmar por favor? Yo creo recordar que lo habíamos cuando hicimos el acuerdo de la deuda privilegiada lo habíamos puesto creo recordar que era el 25% no lo sé de memoria y al pago y al pago que un 30% el pago que es un 30% por la fita ¿cuánto cobra el deportivo derechos de formación en esta venta que ha habido a Abu Dhabi ¿sabéis? lo lleva la dirección financiera que tiene un procedimiento para reclamar absolutamente todos los los importes que tenemos en ese sentido eso ya está totalmente automatizado no se escapa ni el primero y una pregunta a Fernando Vidal ¿cómo valoras cómo va el rendimiento de la cantera esta temporada Fernando así grosso modo voy a preguntar también por la cantera la cantera pues sabéis que hemos hecho una serie de cambios hemos reforzado muchísimo el área de captación del fútbol base seguimos trabajando en un plano en un plano de continuidad con respecto a otros años y bueno yo creo que estamos bastante satisfechos en general del rendimiento de la cantera el equipo dice un honor quizás es que estamos un poquito que abajo son pocas expectativas respecto a lo que nosotros pensamos por su plantilla el favorito está en fase de está en playoff de ascenso el juvenil B que es el juvenil más jovencito del fútbol español lidera su competición y el cadete pues está en una posición yo creo que adecuada un poco a la calidad que tenemos de los jugadores es decir si vamos a resultados pues yo la cantera nunca la analizaría por resultados la analizaría la analizaría por la cantidad de jugadores que podamos en un futuro dos, tres o cuatro años puedan incorporarse a la primera plantilla es decir a veces tienes grandísimos equipos de fútbol base con un gran rendimiento y ninguno llega a jugar en primera división y sin embargo a veces con equipos que tienen menos nivel pues algún jugador siempre se aprovecha para jugar con el primer equipo y en base a ello pues es complicado es complicado sacar jugadores de primer equipo y siempre hay alguna reflexión es decir cuántos jugadores en los últimos 25 o 27 años en el deportivo han jugado 40 partidos seguidos o 40 partidos continuos en primera división con el deportivo muy poquito es decir por tanto es complicado sacar jugadores y el tema de la cantera es un tema que hay que terminar con mucha prudencia la vuelta de Sampit al Fabril es un significado de que el Fabril quema naves para intentar quedar de primero en la categoría ¿cómo la interpretamos? no, el tema Sampit no es quemar ninguna nave aquí no se quema ninguna nave porque nosotros lo que sí tenemos es paciencia hay que tener paciencia con los trabajadores jóvenes si Sampit a petición de su agente en su momento determinado con algún jugador más como puede ser que dijero optaron por subir de categoría para intentar forzar no ha tenido los minutos oportunos en el Racing no se siente a gusto y viene de vuelta a Fabril y es un jugador nuestro y por supuesto nos han encantado de que venga a jugar con nosotros que además nos refuerza pero no es ninguna quemar naves ni hemos pedido a Leia Ferrol que no esteda Sampit es lo contrario el jugador poco nos ha pedido volver a regresar al deportivo donde está donde estáis feliz jugando con nosotros porque allí no tenía los minutos necesarios y no se sentía a gusto para ti cuando cuando dices que que no habrá una incorporación o que no se está pensando en una incorporación de aquí a final de temporada eso incluye también una posible cesión esto quiere decir el deportivo no estaría interesado ahora mismo en alguien a préstamo se orienta más hacia ese otro lado no me depende eso depende de quién nos presten pero 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 en principio insisto que yo creo que digamos como idea como idea fuerza para terminar la temporada solo no veo en este momento digamos una incorporación de aquí esto es continuo están llamando ofreciendo nosotros preguntando continuamente mientras hay plazo pues puede pasar cualquier cosa yo creo que más bien de producirse algo si se llegase a producir que tampoco veo que bueno que pueda ser muy claro estaríamos pensando pues en una incorporación ya con vistas al año que viene alguien que realmente venga y se pueda quedar porque es que si no estamos hablando de tres meses porque esa es la realidad estamos hablando de 90 días entre que viene no viene como jugamos como no jugamos etcétera estamos hablando de un mercado que en teoría el deportivo final de abril o por lo menos al menos ese es mi deseo debería de estar pues eso preparando pues un final muy tranquilo y un final en modo pues eso o sea alegría y continuar planificando lo del año que viene una pregunta para Fernando antes falaba latino del caso de Jairi Beduña ni si un oferta interesante un jugador que non conta para Víctor non estaría interesado deportivo en este futbolista que pueda sair debido a conta que tenga nos de contrato non está contando con una ficha alta en una operación de cesión una operación de compra y venta hay tres actores es el club arrendatario el arrendador y el propio jugador por tanto tiene que haber acuerdo entre las tres partes para que suceda esto pues eso es lo que tiene que suceder que hay acuerdo tres partes ¿por qué estaría interesado en que se haya? nosotros los jugadores que tenemos la plantilla son todos perfectamente válidos nunca sabes si Haris en un momento determinado va a ser un jugador importante en lo que resta de que te campaña pues a ver eso depende un poco también de la edición del primer equipo de las circunstancias que hay deportivas es un jugador de la plantilla todos los efectos y por lo tanto es un jugador que está a disposición de jugar en cualquier momento si surge una oportunidad como lo ha dicho antes el presidente y algún club está interesado en su cesión o compra viene al club y nos da oferta pues tenemos junto con el propio Haris esa posibilidad mientras no ocurra eso Haris es un jugador del primer partido de todos los efectos Carlos Alberto Fernández de la agencia FI Deporte Esparatino dos preguntillas la primera es que antes decías que si por ti fuera no tendrías ningún entrenador más en tu estancia en el Deport y quiero saber si es que tienes previsto dejarlo dentro de tres años y la otra es la renovación de Luz que decías antes que el deseo es que renueve pero la pregunta es si el deseo es que renueve y el de Luz también es continuar ¿qué es lo que está faltando? En mi caso primero además dejarlo depende de los accionistas yo lo único que pienso es partido a partido ir haciendo las cosas lo mejor posible y cuando llegue ese momento pues ya se verá que hay y que posibilidades hay y que quiere la gente y como estamos todos yo creo que cualquier otra afirmación pues sería en este momento ridícula queda todavía mucho para llegar a ese momento yo cuando digo esa frase quiero transmitir nuestro total y máxima confianza en este caso en Víctor y la verdad es que sería una noticia fantástica porque mira al final cualquier cese en una relación en este caso pues es es un mal momento desde luego yo creo que para todos desde luego para mí lo ha sido las dos las dos veces ha sido un mal momento o sea que no no es si puedo evitarme los malos momentos pues no voy a comprarme una bolsa de malos momentos yo prefiero que las cosas vayan bien y que podamos seguir caminando juntos y que si algún día pues los caminos se tienen que separar como el propio Víctor recordaba yo he dicho alguna vez pues que sea pues porque hay porque alguien va a mejorar mucho porque tiene otro reto porque por una buena noticia no continúan este camino pero nunca por nunca por una mala ¿no? a eso me refería y respecto al tema de Germán Lux pues bueno vuelvo a ser un poco lo mismo yo prefiero porque al final en los contratos pues hay unas cuantas variantes y a veces pues falta alguna alguna cosa etcétera bueno pues yo creo que es lo importante lo que es importante es que tenemos un poco la misma sensación que en el caso de Víctor ¿no? que creemos que él quiere estar con nosotros y creemos y eso no lo creemos estamos seguros que nosotros queremos que se quede por lo tanto cuando dos partes quieren que pase algo pues al final lo normal es acabarse encontrando ¿no? cuando una de las dos partes pues evidentemente no negocia no se sienta o veis que claramente que está en otra longitud de onda y no está en llegar a un acuerdo pues al final suele pasar que no haya acuerdo en este caso yo diría que lo va a haber pero repito yo creo que no procede a hablar darle más vueltas porque si no acabaremos cometiendo el mismo error ¿no? del otro caso y a lo mejor dándole importancia a algo que realmente no lo tiene vale venga muchas gracias 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 Gracias.